El pecado del piñón La destrucción del hombre La destrucción del hombre La destrucción del hombre La destrucción del hombre Y que le pasó al hombre entonces? Que lo corrió el patrón Porque hizo una cagada por ahí Y una vaca Duró dos días por rato Duró dos días por rato No joda, pero por esa valla no le ibas a correr El hombre se fue ya lo tuvieron y no quedó metido al otro compañero que tenía me despidieron de lato supuestamente por un error laboral sin importar que llevaba un largo tiempo trabajando de mensual estas son las injusticias que los patrones hacen con el personal abusan de los derechos del subalterno solo porque tienen real por haberme enamorado de la hija del caporal me robaron el trabajo y me trataron muy mal mas de eso me amenazaron si regresaba a cobrar para que me fuera y evitara una tragedia fatal el día que me descubrieron parecía el juicio final me sacaron para el patio mi chinchorro en un costal la mugrosa cocinera se convirtió en mi rival ese día para que me fuera me sirvió el café con sal y 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